Ha finalizado la fase regular del clausura 2014 y con 25 puntos, Dragón y Santa Tecla están empatados en el cuarto lugar, por lo que habrá que jugar un juego de desempate para conocer al cuarto semifinalista. Una historia de repechajes que viene desde el año 2002, cuando Club Deportivo FAS derrotó dos goles por cero a Metapan con goles de Williams Reyes y Víctor Mafla. En la apertura 2002, Firpo y Águila se vieron las caras. Los firpenses ganaron tres goles a uno, con goles de Israel Castro Franco y Aarón Canjura y Daniel Prediger por el cuadro aguilucho. En la apertura 2003, Alianza derrotó uno por cero a San Salvador con gol de Alexander Erazo. En la apertura 2004, Firpo cayó dos goles a cero frente a Isidro Metapan con goles de Johnny Descollines y Alcides Banderas. En la apertura 2006, Alianza derrotó tres goles por uno a Luis Ángel Firpo, con goles de Anil Canales, Jorge Rodríguez y Eduardo Retana, mientras que por Firpo descontó Pablo Tisconia. En la apertura 2007, nuevamente Firpo se hacía con el boleto a semifinales derrotando tres goles a cero a Vistermosa, un doblete de Fernando Leguizamón y un gol de Leopé Karnik. En la apertura 2009, Vistermosa sería quien se quedaría con el boleto al derrotar un gol por cero a Metapan. El gol llegó por medio de Leonardo da Silva. En la apertura 2011, nuevamente Firpo se encontraba en el partido de desempate y derrotó uno por cero a Club Deportivo Águila con gol de Anil Canales. En el clausura 2012, Club Deportivo Faz derrotó en el estadio Cuscatlán tres goles por cero a once municipal. Un doblete de Marcio Teruel y un gol en propia puerta de Ronald Pimentel dieron el pase a semifinales al cuadro Santaneco. En el clausura 2013, Juventud Independiente derrotó uno por cero a Santa Tecla con gol de Yuvini Salamanca en el estadio Jorge Mágico González. Y la historia más reciente de partidos de desempate se llevó a cabo en la apertura 2013, cuando en el estadio de Aguachapán Alianza cayó un gol por cero frente a Isidro Metapan con gol de Jonathan Barrios. Y este clausura 2014, desde el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, conoceremos si Dragón o Santa Tecla será el cuarto semifinalista de este torneo. Para Deportes Canal 4, Guisardea.